Hola, hola mis amores, ¿cómo están? El día de hoy quiero mostrarles un paso a paso de este maravilloso efecto Whippy Así que te invito a que te veas el video completo para que no te pierdas ningún detalle de este espectacular set Te invito a que te suscribas a mi canal y apretes la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Ya que se vienen clases muy interesantes y son totalmente gratis Y los materiales que vamos a estar usando mis amores pues son los mismos de cualquier otra aplicación Lo que cambia son las extensiones Para este efecto vamos a trabajar unas espigas largas En este caso 0.07 de 15, 16 y 17 milímetros Y para la base unas pestañas que son como volumen en 4D curvatura C Esta es la paleta donde vamos a ubicar las extensiones Es importante mirar de frente a nuestra clienta para ver qué tipo de ojo tiene y qué diseño le vamos a hacer Antes de empezar con el paso a paso quiero mostrarles cuál es la clave para que las espigas cerradas queden espectaculares Aquí vamos a aplicar una gotita de bonder y con un liner o lip brush vamos a aplicar un poquito de producto en toda la extensión Empezando de la punta luego de la raíz hacia arriba y esto con el fin de que ellas se junten Y al momento de nosotros tomar la extensión ellas estén juntas La clave de las espigas mis amores es que estén totalmente planas La base y hasta arriba Miren qué hermosas se ven Aquí quiero mostrarles cuántas extensiones de 0.07 tomé El total fue de 8 Para la base vamos a trabajar con estas pestañas que les mostré en el efecto de volumen ruso Que son espigas de 4D 0.07 en curva C Y bueno mis amores empecemos con esta espectacular postura Lo inicial lo más importante que debemos hacer es la limpieza posterior a un set En todos mis videos les recalco que es importante una excelente limpieza Ahora vamos a aplicar el parche de hidrogel para retener las pestañas inferiores A mi modelo le voy a hacer un diseño ardilla y las espigas Ojo chicas que esta es la clave Tiene que ser 3, 4 y hasta 5 medidas más largas de la base inicial Aquí quiero mostrarles las medidas que trabajé Y antes de empezar cada postura es importante batir muy bien el adhesivo Aquí tenemos también la gotita de bonder Para juntar las extensiones que vamos a aplicar en las espigas Antes de iniciar el set mis amores Aquí apliqué bonder en las pestañas naturales Y vamos a estar aplicando las guías Chicas para que no se enreden las guías Son las extensiones que me van a marcar el diseño Esto yo lo hago de esta forma para no marcar el punto en el párpado En vez de marcar el punto yo lo que hago es que pongo una extensión de cada medida Para que al momento de estirar con la cinta el párpado no perderme en qué medida estoy Después de haber marcado las guías vamos a empezar a aplicar las espigas largas Aquí la clave mis amores para hacer un wispy bien espectacular Es aplicar las espigas bien gruesitas y que queden planas Para que cuando la clienta abra esas espigas queden muy bien marcadas Y no queden muy finas También es importante que la distancia sea igual Que sea correcta Y que los dos ojos tengan la misma cantidad de espigas Una vez terminada de aplicar mis espigas Aquí quiero que vean que empecé a rellenar el lagrimal Es muy fácil trabajar esas extensiones Si vieron mi video de volumen ruso Y si no lo vieron las invito a que lo vean Para que te enamores tú también de estas extensiones Porque son espectaculares para trabajar Son súper fáciles de sacar de ahí de la tira Se les aplica el adhesivo Quedan súper lindas Son muy delgaditas Así que no le hacen daño para nada a la pestaña natural La curva también me encanta Es súper linda Así que me encantó trabajar con estas pestañas Quiero comentarle mis amores Que para que este efecto wispy les quede maravilloso Es importante trabajar curva C en base Y curva D en espigas Las espigas están ubicadas en la capa baja O en la capa media Estas espigas no recomiendo que las apliquen en la capa alta Porque se van a ver muy feas o muy pesadas en esa capa Ya que cuando tu clienta abra el ojo Y te mire de frente Lo que vas a notar son esas espigas No más Entonces es importante que vayan ubicadas en la capa baja Para que cuando ella te mire de frente Se vean preciosas De frente te vas a dar cuenta Que en la capa baja Esas espigas van a lucir fantásticas Tengo muchas colegas que me han preguntado ¿Cómo hago yo para que el wispy me quede bien? Y la clave es Tienen que trabajar las curvas Es decir La base tiene que ser una curva más abierta Y las espigas tienen que tener una curva más cerrada Para que éstas sobresalgan Y también que tienen que ir en la capa media O en la capa baja Nunca en la capa alta Este es mi primer tip Otro tip que les puedo dar Es que la base tiene que ser un diseño Obviamente el diseño va de acuerdo al tipo de ojo Porque no podemos meter dos o tres medidas nomás Tenemos que tener un excelente diseño Ese es el segundo tip Y mi tercer tip Es que tienen que trabajar la base En una medida En el caso mío Se dieron cuenta que yo trabajé la base 10 en el lagrimal Y la espiga la trabajé hasta el 15 Es decir Cinco medidas más Y ustedes me van a decir Pero Alexa ¿Cómo? ¿Cómo vas a trabajar 10 y 15? Pues mis amores Aquí trabajé 10 en la base Y 15 en la espiga Y en el resultado final Se van a dar cuenta que quedó maravilloso Obviamente aquí hay un tema de grosores Que yo sé que ustedes me van a decir Como son muchas pestañas de 0.7 Yo aquí trabajé 0.7 Pero obviamente para las pestañas del lagrimal Como son más delgaditas No tomé 8 Tomé 5 Tienen que ser bien juntitas Y la base tiene que ser plana Desde la base hasta la punta Ya a medida que vamos avanzando Con el resto del ojo Yo tengo que mirar La pestaña natural Tiene que ser una pestaña firme Para yo poderle aplicar La espiga con esa cantidad De extensiones Pero si tú tienes una clienta Que quiere este mismo efecto Y las pestañas son muy finitas Pues yo te recomiendo Que trabajes con 0.05 O 0.03 Para las espigas Aquí puedes tomar Hartas extensiones Por pestaña natural Sin dañar la pestaña natural Y cuidando los grosores ¿Por qué les digo esto chicas? Porque ahorita mi clienta Tiene una pestaña gruesa Una pestaña firme Ella sí me aguanta este peso Y obviamente queda muy bonita Respetando y cuidando La pestaña natural Pero si tu clienta Tiene unas pestañas Muy delgaditas Puedes trabajar Más extensiones Obviamente usando Un grosor menor Entonces Vas a trabajar Si quieres trabajar Con pestañas 0.03 Puedes tomar Hasta 15 extensiones Bien juntitas Aplicándole bonder Cerrándolas Con la pinza De la base Hasta la punta Para que te quede Bien planas Y se vean preciosas Cuidándole la pestaña natural A tu clienta Mis amores lindas También tienen que ver Qué tipo de clienta Es Porque si tu clienta Es una clienta Muy exótica Obviamente Ella va a querer Esas espigas Bien largas Así que En este caso Puedes trabajar Hasta 5 medidas Más Pero si tu clienta Es una clienta Así bien tímida Que ella quiere probar Algo diferente Pero que no sea Mucho el cambio Entonces Yo te recomiendo Usar hasta 3 medidas Más ¿Por qué? No menos que 3 medidas Porque no se van A notar La idea del Wispy Es que se noten Las espigas Que resalten Ellas son las protagonistas Si viene una clienta Chicas Y es primera vez Que ella se va A aplicar Extensiones No le recomiendo Que se haga Este efecto Que empiece Con rimer O con clásicas O si quiere un volumen Algo soft Porque cuando ella Se mire Va a ser Muy choqueante Verse Verse Esas espigas Largas Y esas pestañas Cortas Va a sentir Que va a tener Un desorden En las pestañas Y obviamente Nosotras No queremos Perder nuestro tiempo Y mucho menos Perder las clientas Entonces Es importante También saber A quién Se le va a hacer Este tipo De efecto Quiero también Comentarle Chicas Porque no quiero Que se pierda Ningún detalle De esta aplicación Y es que Una vez Que yo termino El set Obviamente Me devuelvo Para verificar Que no haya Ni un stick Que no me falte Ninguna pestaña Porque ustedes saben Que yo estoy loca Y me encanta Que el ojo Quede full Que no me falte Ninguna extensión Que no quede Ninguna pestaña natural Por poner extensión Así que Me devuelvo Verifico Obviamente Veo que no Estén pegadas Las pestañas De arriba Con las pestañas De abajo O que no estén Pegadas al parche Peino muy bien Sello Y aplico Bonder En las espigas Si Así como lo escucharon Aplico Bonder En las espigas Para que me dé Este espectacular Resultado Espero que les haya Encantado Mis amores Y si ha sido así Por favor Póngalo En práctica Y comparte Este video Con tus colegas Y si me sigues En mis redes sociales Te invito A que me etiquetes Si has puesto En práctica El paso a paso De este video Las quiero Mis amores Las adoro Y muchas gracias Por seguirme Y ver este video Hasta el final Así que chao Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!